hola hola bienvenidos a semanas culinarias en esta ocasión vamos a hacer una sopa enfrijolada y para eso necesitamos los siguientes ingredientes 500 gramos de frijol 50 gramos de queso rallado blanco 3 tortillas media cebolla salsa pico de gallo una cucharada de sal dos o tres chiles chipotles aceite al gusto el pico de gallo tengo yo aquí en mi canal en la semana de las salsas el cómo se realiza este tipo de salsa aquí les dejo la tarjeta primero lo que vamos a hacer es limpiar los lavarlos y escurrir los para poderlos llevar a cocer en una olla express ponemos los frijoles ya limpios y escurridos y le vamos a vaciar dos litros de agua y le cerramos lo llevamos a cocer durante media hora ahora vamos a cortar las tortillas en tiras muy delgaditas y así nos quedaron ya las tortillas bien cortaditas ahora vamos a freírlas ahora en una ollita pequeña vamos a ponerle bastante aceite para poder hacer una fritura profunda de las tortillitas vamos poniendo de a poco para que se vayan haciendo las sacamos y las ponemos en el papel absorbente y ponemos lo demás y así hasta terminar con todo ya está listo después de media hora vamos a checar que ya están cocidos los frijoles y ahora los reservamos en el vaso de la licuadora vamos a poner dos o tres chiles le ponemos la sal y vamos vaciando los frijoles y los llevamos a licuar en una cacerola le ponemos bastantito aceite y le prendemos y ahora los frijoles que acabamos de licuar se los vamos a vaciar lo tapamos y dejamos a que hierva unos cinco o diez minutos máximo ya quedó perfecta nuestra sopa en frijolada y ahora nada más vamos a la presentación no te olvides de darle un like suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales no te olvides de darle un like suscríbete a mi canal no te olvides de darle un like suscríbete a mi canal y ahora llegó el momento de probarlo mmm deliciosa no te olvides de darle un like suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo video